A fin de cuentas trata de contar en qué consiste la vida a través de varias vidas a las que se asoma con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Las fotos que realmente me gustan de él son las de la vida, por ejemplo, el trabajo de vidas minadas, con el seguimiento de las familias de Sofía, de Addis, de Soquiem, porque es un seguimiento muy bonito, marca lo mejor de las personas, que es como ver, como él dice, como una persona busca la felicidad, una víctima busca la felicidad. Lo que me metes a la guerra es lo que queda. Cuando todo el mundo empieza a marcharse, yo quiero estar y quiero seguir documentando lo que ocurre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!